El cardenal Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara. Ante las tribulaciones por las que pasa actualmente en nuestro país y la necesidad que tenemos de un buen gobierno, se me ocurre una sugerencia, que nuestros obispos, todos los obispos de México consagren el país el 13 de mayo, fecha de la primera aparición de la Virgen en Fátima, al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, y que cada obispo haga lo mismo en su propia diócesis, recordando que fue una petición de la Virgen a los pastorcitos de Fátima, recordando que el Papa Juan Pablo II, en 1984, en marzo de 1984, consagró Rusia al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, como lo pedía la Virgen en Fátima, y unos pocos años después, sin violencia, sin derramamiento de sangre, cayeron el muro de Berlín y la cortina de hierro que dividía Europa. La Virgen Santísima en Fátima previó tiempos futuros y nos dijo que el remedio era la oración y hacer que Cristo reinara, que Cristo reinara en el mundo y en la sociedad, y junto con su corazón Inmaculado. Por eso me parece que esta sugerencia es pertinente, ojalá que nuestros obispos la pudieran considerar detenidamente, porque en este tiempo de tribulaciones hace falta la voz de los obispos que orienten a nuestro pueblo. Son los líderes religiosos de México y la gente, el pueblo de Dios espera una palabra de nosotros los obispos. Haremos un servicio a la patria y creo que Dios nos lo tomará en cuenta. Muchas gracias. Gracias. Gracias.